que haber mejorado y nosotros somos humanos, podemos cometer errores, pero todos los errores que cometemos no los vamos a hacer porque queremos, sino que es en el trabajo del día a día, de generar cosas. Es muy complicado cuando llegas a un club y como financiero no teníamos contabilidad. Llegamos y no había un sistema contable, no había absolutamente nada, no había documentos, no nos entregaron el club como nosotros lo vamos a entregar el día que nos vayamos. Realmente nos dolió muchísimo que no se haya podido aprobar el informe económico y el de presidente porque nosotros hemos formado algo, ya tenemos nosotros una auditoría que se hizo el 2015 para atrás, que fue cuando llegamos, del 2016, desde 2017 y 2018. Entonces si alguien en algún momento quiere saber qué ha sucedido en Barcelona en los últimos tres años, puede coger las auditorías, las revisas y las dirigencias que vengan a futuro van a tener desde el 2015 saber exactamente qué ha pasado económicamente, contablemente en Barcelona.